Primero, gracias por la invitación. Siempre un tema para actualizarse, porque estas enfermedades crónicas que forman parte del programa tienen siempre actualizaciones de acuerdo a guías, cada mínimo, cada dos años. La agenda para hoy día, voy a presentar y ustedes van a analizar el caso. Voy a hacer preguntas, ya que estamos en Teams, voy a usar Google Forms, yo les voy a mandar el link por el chat y ustedes cliquean y votan por ahí un minuto como mucho para ver cómo piensan de la pregunta que les hago. Y vamos a ir ensatando los conceptos en esa discusión de la guía y del manejo de esta enfermedad. Y al final unas conclusiones. Este paciente es un paciente de la clínica, del programa que vimos en el congreso. Obviamente yo no lo vi desde el inicio, pero sí tomé, como tenemos su historia allí, todos los datos previos a la consulta que yo le atendí. Y por lo menos acá tengo, les voy a presentar los datos de la primera consulta que aparecía en la historia clínica. Es un varón de 56 años y en ese momento estaba en el programa por dislipidemia e hipertensión desde hace 7 años, 7 años antes de ingresar, desde los 49 años. No fumaba, no tenía diabetes, ningún familiar con diabetes o enfermedad cardiovascular. Y cuando ingresa al programa ya recibía tratamiento para la hipertensión con los sartaniatenolol, para la dislipidemia con atorvastatinigen fibrosilo a esas dosis y aspirina como prevención primaria. Acá tenemos datos de presión de las funciones vitales, asintomáticos, como la mayoría de pacientes que vienen al programa, consulta. Y acá la medicación. Y después yo voy a ir agregando en el cuadro los datos que aparecen acá, ¿no? De laboratorio en que se toma cada tres meses o cada seis meses, de acuerdo a lo que le toca en el programa, ¿no? Pero estos son sus datos de los primeros dos meses en el programa, o al menos en la historia que tenía en el Congreso. La primera consulta fue en junio de 2017, la siguiente en julio de 2017. Uno puede ver, se lo leo acá en esta primera parte, están las funciones, ¿no? Presión arterial, peso, talla, invencia y masa corporal y la circunferencia abdominal. Entonces, estos son valores de presión, las dos consultas 110-70. El peso ingresó con 83 y el siguiente control estaba en 85, ¿no? Por ende, el IMS subió y por ende la circunferencia abdominal subió. Y esta es la medicación con la cual continúa. Le llama la atención de esos datos, nada más. Paciente hipertenso y lipidémico asintomático, ¿no? El peso aumentado, ¿no? Y que ha subido su perímetro abdominal que estuviera de rango. Claro, aumentado de peso, ¿no? Contrariamente a lo que buscamos en el programa, fuera del tema de controlar, pues su presión está controlada, ¿no? Todavía no vemos los lípidos, los controles. Pero llama la atención que en un solo mes ha subido dos kilos, ¿no? Lo cual creo yo que no es también un objetivo del programa, ¿no? O mejor al revés, ¿no? El programa busca que los pacientes también, además de controlar lípidos, además de controlar presión arterial, además de controlar glucosa en los pacientes diabéticos, es que, y en este caso es un paciente obeso, ¿no? De IMS en 33, cuando llegó a 34. Que baje de peso. Muy bien, ¿no? Vamos a poner que ha subido dos kilos en un mes. Entonces, ¿cuán frecuente es eso para ustedes, todos los pacientes de control? ¿O es raro? Están sedentarios, por su último momento. Estamos hablando de 2017. Ojo. Ahora ni qué hablar, probablemente, ¿no? Porque estamos hablando de 2017. Muy probablemente también en esa época había mucho sedentarismo, ¿no? Sobre todo en los pacientes que iban al Congreso, que generalmente es un trabajo de oficina, ¿no? Y hasta tarde, y una media de trabajo, ¿no? Que irán tan temprano, salen tarde, y a lo mucho su ejercicio es un caminata del lugar de su casa al lugar donde toma la movilidad para llegar a su trabajo, y viceversa, ¿no? Pues esto sería su diagnóstico, ¿no? Una hipertensión que está controlada, una obesidad, uy, acá faltó el tema de hipidemia, porque tiene un diagnóstico de hipidemia, aunque no sabemos sus valores, sus valores de laboratorio en este momento, pero está con dos medicamentos, ¿no? Atorostatina, higienfribocilo, y a una dosis mediana, ¿no? Y lipidemia mixta. Muy bien, es una posibilidad, pero eso tendría que ver con los lípidos que todavía no sabemos, ¿no? Ahorita estamos viendo el tema del peso. Todavía no hemos visto el tema de los lípidos. Y, bueno, no sé si conocen el término, estaría cumpliendo criterios de síndrome metabólico, que es la circunferencia abdominal mayor de 90, para varones, una presión arterial elevada, o hipertensión arterial, de hecho que tiene triglicéridos elevados porque está tomando gifidemia, independientemente del valor de triglicéridos que tenga en su control. Lo que no sabemos es la glucosa y el HDL, ¿no? Porque generalmente atorostatina se da no para manejar HDL, sino para manejar LDL. Entonces, lo que sí podemos deducir por el manejo es que, además de hipertensión y obesidad, tiene LDL aumentado, por eso le dan atorostatina y triglicéridos elevados, por eso le dan gifidrocilo. Esta es la receta para que recuerden. Para la hipertensión, nos tratan atendolol, aspirina, y hablamos de que para prevención primaria de un evento cardiovascular, y atorostatina 40 miligramos por día, y gifidrocilo en ese momento 600 miligramos por día. Ahora vamos a ver la evolución entre el segundo mes y el sexto mes. Acá sí hay laboratorio que les llama la atención. Aparte también de seguir con las presiones, es decir, con el peso. Ojo, ya estamos hablando si se detectó, ¿no? Y ahíendo al peso, voy a adelantar eso. Se detectó que subió 2 kilos, ¿no? De junio a julio, teóricamente tanto los médicos que lo vieron en ese momento, no es por lavarle las manos, pero yo en ese momento no lo conocía al señor. ¿Qué les llama la atención? El perímetro abdominal que subió en octubre. Sí, claro, subió lo bajo, ¿no? Su nivel de triglicéridos también que está alto en diciembre. Más de 300 efectivamente, ¿no? Pero está tomando, y eso que al día, en agosto, le subieron a dos veces al día. 600 miligramos. Primero inició 600 por día. Y luego 600 veces al día. ¿Cómo creen que estará ese triglicérido sin genferocilo? ¿Algo más? ¿Les llama la atención? Doctor, también las enzimas hepáticas. Ah, claro, muy bien. Está elevados. Ya, para hacer las amenazas. Por lo menos TGP, que es más específico de hígado. ¿Alguien? Y ya, bueno, no es necesario que sepan el valor, límite, pero sí tienen el concepto de que está elevado. ¿Y eso qué significaría? Que tiene elevado las transaminazas. ¿Qué querría decir? ¿O a qué nos llevaría a pensar? ¿Qué tienen que ver las transaminazas? ¿Que se eleven? Les adelanto un poco. Mujeres, los valores normales deben ser hasta 20, y en marrones hasta 30, 32, puede ser, ¿no? Hasta acá, más del doble. ¿Qué significa? Que tenga un paciente obeso, un paciente lipidémico, transaminazas elevadas. Hígado graso. Muy bien, claro, hígado graso. Aunque el término real, cuando las transaminazas se elevan, ya se llama hepatitis. Hígado graso es cuando el hígado se llena de grasa, pero todavía no ha inflamado el hígado. La grasa es inflamatoria. Por eso la obesidad es inflamatoria. Cuando el hígado ya se inflama de tanta grasa que ha acumulado por varios años, se elevan las transaminazas. Eso se llama hepatitis. En el contexto de la enfermedad del hígado, relacionado a la grasa ya se llama esteatoepatitis no alcohólica, o el famoso NASH, ¿no? En términos en inglés. Lo cual es un peligro también, ¿no? Si bien, perdón, por eso se toma transaminazas en el programa, ¿no? No solo porque puede hacer un efecto adverso de las estatinas, sino por detectar si un paciente desarrolla o va a desarrollar o ya ha desarrollado hígado graso. Por eso también hay que controlarlo, hay que manejarlo. Porque a largo plazo, no es que en ese momento va a pasar algo, sino, pero en algún momento puede producir cirrosis a largo plazo. Y eso se puede prevenir, ¿ah? Muy bien. Bien, y otra cosa, bueno, voy adelantando. Es que tiene el LDL un poco bajo, aunque el LDL sí está en meta, ¿no? Está a menos de 100. Y el paciente está asintomático. O sea, él no refiere ninguna molestia. Pero estamos viendo en su laboratorio que no está, a pesar de estar ya dos, cuatro, seis meses en el programa, lo único que habremos controlado es el LDL, nada más. Y la presión arterial, claro. Pero hasta ahí debe quedar nuestra función como artícipes de la atención de los pacientes en el programa, solo hasta controlar presión arterial, controlar el LDL. A ver, ahora sí, primera pregunta. Entonces, en el contexto del paciente que está bien, que tiene presión arterial controlada con fármacos, que tiene dislipidemia, el LDL controlado, pero triglicéridos elevados, y su bolestero total de 189, pero a expensas de que tiene un HDL bajo, hagan clic en el link que está ahí y pueden responder. ¿Qué riesgo cardiovascular, de acuerdo a el score que ustedes deben manejar, qué riesgo cardiovascular tendría el paciente en estos momentos? Con esa información, ¿qué riesgo cardiovascular tendría bajo, medio, alto o muy alto? Como hablamos el año pasado, la idea de cómo uno va sacando esto de los riesgos cardiovasculares, practicando con cada paciente. Y a uno se le queda, aunque sea por repetición o por visualización, los que tienen un poco más desarrollada la memoria visual. Y más uno ya ve, ¿no? Presión arterial, colesterol, varón-mujer, ¿no? Varón está a la derecha, varón a la izquierda, tabaco, no tabaco, etcétera. Estas son las respuestas de 18 de ustedes. Y por el color, podrían deducir cuál es la respuesta correcta. Un poco más de la mitad han votado por la respuesta correcta. Y vamos a ver cómo sale esto, ¿no? No es solamente que a mí se me ocurre o es al azar, ¿no? Tiene que analizarse la tabla, ¿no? Entonces esta es la tabla que ha variado un poco respecto a la del 2016, la que usamos la vez pasada, ¿no? Entonces un varón de 56 años, estamos acá en la derecha. No usa tabaco, no fumador. Estamos acá. Tiene una presión de 120-80. Sería la última, 56 años acá. Y faltaría el colesterol. Entonces el colesterol, obviamente la tabla usa otras unidades, pero simplemente se divide entre 39, el valor que ustedes tienen, y sale esto entre 4 y 5. Entonces estaría acá. 2 por ciento, que sería un riesgo bajo efectivamente. Pero ¿qué problema o qué tendríamos que analizar en ese contexto? ¿Realmente tiene un riesgo cardiovascular bajo el paciente? ¿Qué opinan? Doctor, disculpe, creo que faltaría también lo que es el peso como para determinar si su riesgo puede cambiar, ¿no? Pero sí considero que es bajo por los valores según el score. Claro, claro. Ahorita la pregunta es no tanto si tiene otros factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Ahorita no estamos... Está bien, ¿eh? De acuerdo completamente en que la obesidad, independientemente de su riesgo cardiovascular, que no está tomado en cuenta, creo yo, en ninguna calculadora de riesgo cardiovascular. Y valdría la pena, quizá, ¿no? Agregarlo de alguna forma. Pero ahorita no estamos analizando eso. Solamente estamos analizando los datos que aparecen en la tabla. Y el paciente, fuera del tema de la obesidad, que yo estoy completamente de acuerdo, perdón, en que sí, la obesidad le genera un riesgo cardiovascular mayor. A ver, esta... Y cualquier calculadora, ¿no? Cualquier calculadora, en este caso una tabla, es como una foto. Pero una foto en este paciente ya, después de seis meses que hemos calculado, y no solamente después de seis meses de estar en el programa, o seis meses de estar, o de tener un resultado después de... ¿Cuánto tiempo? No sabemos cuánto fue su último análisis. Y no solo eso, sino que está ya tratado. Está con... medicamentos para la hipertensión, y con dos fármacos todavía. Y es con eso está 120-80. ¿Cuánto de presión ustedes creerían que ese paciente tuviera, si no tendría, o no estuviera tomando los artan y atenolol? ¿Cree que tendría 120-80? No estaría más alto. Claro, ¿no? Ya pongámosle 150. Si yo le subo a 150, estoy subiendo por acá, en el límite entre 3 y 5. Y solamente estamos hablando de hipertensión. Pero, ¿qué más estaba tomando el paciente? ¿Qué más tomaba? ¿Se acuerdan? ¿Atorvastatina? Claro, atorvastatina, que es una estatina que disminuye el LDL, pero en ese contexto disminuye también el colesterol total. Efectivamente. Entonces, muy probablemente, si no estuviera tomando atorvastatina, este colesterol total fuera mayor. ¿Cuánto? No podríamos saber, pero podríamos estar acá. Entonces, por lo menos, este paciente estaría entre 4 y 6% de riesgo cardiovascular, que, para los colores que ven ahí, ya sería un riesgo intermedio y en el borde de un riesgo alto. Ojo. Entonces, hay que ver eso también. Y hay que ponerlo también en la historia. Sé que ya han estandarizado esto de poner como diagnóstico. El diagnóstico en las historias es riesgo cardiovascular, ¿no? Que, te voy a poner entre paréntesis y riesgo bajo, pero con tratamiento antipartensivo y con tratamiento de estatinas. Y miren, yo siempre trato de calcular los dos, ¿no? No solo el score, sino la calculadora de la AJA también. Y cuando pongo los valores, me sale en la calculadora de la Asociación Americana del Corazón, sale un riesgo de 6.8. Si ven acá abajo, es un riesgo borderline. Entre 5 y 7%. A pesar de, las calculadoras en general, las tablas de riesgo cardiovascular son una ayuda. No es que sea algo arrajatable. No voy a profundizar en ese tema en la guía, porque el tiempo es justo en este momento. Pero hay unos parámetros clínicos, aparte de la obesidad, de lo que se llama en inglés, y está abajo acá, ¿no? Un risk enhancer. Lo pueden revisar. Son características que puede tener el paciente que me aumenta el riesgo cardiovascular, a pesar de lo que salga en la calculadora, a pesar de lo que me salga en esta tabla. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. El castellano sería un aumentador de riesgo, pongámoslo así. Entonces, ya podemos agregar a los diagnósticos del paciente, además de una hipertensión controlada, además de obesidad, además de síndrome metabólico, además de lipidemia mixta, o riesgo cardiovascular, por lo menos, de acuerdo a la AHA y del borderline. Pero como les digo, acá deben poner en manejo con estatinas y con AHA y del hipertensivo. Porque es importante poner como diagnóstico riesgo cardiovascular, no tendría importancia. ¿Qué significaría si yo pongo acá un riesgo bajo, un riesgo borderline, o un riesgo alto quizás? ¿Querría decir algo o no? Si yo no pongo acá riesgo cardiovascular y el paciente tiene riesgo alto, puedo estar minimizando su problema. Tener riesgo alto significa que en 10 años, en cualquier momento, puede tener un infarto al corazón, un stroke, una serie isquémica. Independientemente que esté controlada la presión, independientemente que esté controlado el LDL. Entonces, yo tengo que manejar eso. Porque si no, nuevamente, mi idea, o menos la que yo tengo, y deduzco yo que ustedes también les dicen eso en cada reunión que ustedes tienen y que la felicito, que sigan manteniendo estas reuniones de capacitación, de actualización, de que tenemos que evitar que el paciente se hospitalice, que tenga un evento, inclusive dentro de ese riesgo cardiovascular incluye muerte, o incluye muerte súbita también. Entonces, la idea del programa en sí, ¿no? Entonces, de acuerdo a, esta es otra pregunta, de acuerdo al riesgo cardiovascular que tiene el paciente, ¿cuánto debe ser su meta de acuerdo a las guías actuales de LDL? ¿Hasta cuándo debo llegar? Esta es la segunda pregunta, es otro link. A ver, rompan su propio récord, respondieron al final 19 en la pregunta anterior. A ver, van 16, ya, bueno, para avanzar vamos a terminar allí. De acuerdo al score, ojo, acá es la pregunta de acuerdo al score. O sea, si su riesgo cardiovascular era de 2%, ¿cuánto debe tener el LDL? Acá alguno respondió 130. A ver, 130 es cuando el riesgo cardiovascular es 0. Y eso creo que no existe, ¿no? Debe ser alguien de 16 años o algo mucho, pero ya alguien de 18 años es muy poco probable que tenga riesgo cardiovascular 0. Eso que yo en el hospital antes de la pandemia hemos visto personas diabéticas de 19 años que hicieron diabetes 2 a los 14 años, ¿no? Entonces, por obesidades de la niñez. Ya, sáquense de su cabeza estos valores de 130, 116. Y la guía lo establece de esta forma, ¿no? Y me parece muy práctico este cuadro, ¿no? Esto es riesgo cardiovascular de acuerdo al score de 0, ¿no? Menos de 1 es 0. Y el valor de corte es 116. A ver, si hacemos el ejercicio, ¿quién tendría 0? Miren acá, una persona de men de 40 años mujer, independientemente de su nivel de colesterol, lo cual yo sí lo refutaría, porque, como hablamos, ¿no? Hay otros factores de riesgo cardiovascular, no solamente el colesterol, fumar, género, o presión arterial o leal. Pero, según el score, los únicos que tienen 0 son acá y algunos varones, ¿no? Un poco. Por eso le decía, muy pocas personas tienen riesgo cardiovascular 0. Solo tendría riesgo cardiovascular 0, mi meta sería 116 de LDL. La mayoría va a estar de acá para abajo. Entonces, en este caso, el paciente tiene un score de 2% estaría acá. ¿no? estaría acá. el riesgo es moderado. De acuerdo a este, a las metas de LDL. Estamos hablando ahorita de metas de LDL. Y según esta división, el valor meta debe ser menos de 100. Como máximo 100. Por eso la respuesta correcta es 100. Ahora, yo también estoy de acuerdo mientras menos LDL es mejor. Pero acá la pregunta es el límite. Era el límite, ¿no? O sea, si puede tener 70 mejor todavía, ¿de acuerdo? Pero el valor límite era la pregunta de 100. Ahora, ¿en quiénes debemos llevar sí o sí a 70% que es a los pacientes que tienen un score de 5% o más? Perdón, de 5% hasta 10% de pacientes que tienen colesterol total más de 300 o LDL de 190 o una presión elevada. Ojo, esto es sin antipertensivo y esto es sin manejo con estatinas. Estos valores son así. Por eso les digo que esa tabla hay que tomarla, interpretarla, perdón, y analizarla diferente en un paciente que ya está tratado. En alguien que tiene insulina renal crónica, moderada o diabetes de más de 10 años. Ojo, acá diabetes menos de 10 años puede tener un LDL hasta de 100. Entonces ya tiene más de 10 años que creo yo que como muchos en el programa debe tener una meta de 70 de LDL. Pero miren, un riesgo muy alto involucra a alguien que ya ha tenido un evento, un infarto, un aceriquémico, una amputación o una eclauticación intermitente que indique su diligencia arterial periférica, que tenga un score de 10% o más que tenga infuficiencia renal crónica severa, una tasa de filtración glomerular menos de 30, que tenga ya daño de órgano por la diabetes, que también debe haber varios casos en el programa con microaluminuria por lo menos. O que tenga diabetes 1 de más de 20 años, pero creo que en el programa no hay tanto diabetes 1. Entonces, si es tiendo cumple alguno de estos valores, la meta debe ser menor. 55 lo que hace 5 años y aunque creo que hasta ahora creo que nadie o pocos todavía quieren llegar a esto, están asustados, ¿no? Yo más temor le tendría que el paciente le dé un infarto, se muera o tenga una muerte súbita, más que llegar a LL de 55. O sea, tener LL en 30, 40, no hay problema, no bien, es mejor, es menos riesgo cardiovascular. Vamos a ver la evolución del séptimo mes en adelante. Entonces, nosotros nos quedamos acá en diciembre. Entonces, de ahí ya hemos controlado, yo recién creo que lo veo acá y yo le saqué el dato de que no hacía ni dieta ni ejercicio definitivamente, lo cual obviamente digamos que explica, ¿no? el hecho es que el paciente en un año haya, en lugar de bajado de peso, haya aumentado hasta 85 kilos en algún momento y en este caso tenga 84 kilos. ¿Pero qué le llama la atención? Aparte de que ha aumentado de peso, aparte de que, bueno, acá lo más probable es que haya dejado de tomar la medicación en ese momento. Después, los demás valores están controlados. El tema de la presión no es acá el mayor problema. El mayor problema por acá es el peso, pero ¿qué más? ¿Qué pueden ver ahí? ¿Qué otro problema hay? El paciente cumplía, ojo, al menos es lo que han importado con toda su medicación. Entonces, acá tenía colesterol total, tenía triglicéridos, tenía TGP elevado, el LDL. ¿En mayo qué ha habido? O en los siguientes controles, ¿qué ha habido? ¿Qué aparece o qué ha aparecido? En mayo la presión se elevó, no, el transaminasa se elevó. Ya. En abril la presión estuvo alta en 140. Ok. ¿Qué más? Triliceridos, TGP. TGP ha subido, ¿qué más? Triliceridos también ha subido, ¿no? Sí. El colesterol en límite casi. Colesterol. Colesterol en límite, casi. Claro, todo ha subido, ¿no? El LDL, el triglicéridos y las transaminasas también. La glucosa. Ajá. El riesgo cardiovascular más alto. La glucosa. La glucosa tiene 147. Claro, ¿no? Y eso que el programa solo le toma glucosa una vez al año a los que no son diabéticos. ¿O ha cambiado eso? Una vez al año. Claro, ¿no? No, una vez al año. Entonces, ¿y este 147 qué significaría en ayunas, ¿no? ¿Qué es en ayunas, no? Probablemente esté con diabetes también. Claro, un paciente que no tenía diabetes como enfermedad. Está debutando, seguro. Está debutando. ¿Pero creen que ha debutado en febrero? No, seguro, desde antes. Porque 147 no ha sido así. Hablando de los síntomas de diabetes. Pero bueno, le tomaron al menos. Acá ya tiene, o habría que confirmar, pero la que tuviera diabetes con un segundo control porque un solo valor no nos dice el diagnóstico, nos hace a sospechar. Salvo que esté más de 200 o tenga síntomas, pero en este caso no tenía síntomas. La mayoría de pacientes en el programa están asintomáticos. Hablo de que no son diabéticos. Nuevamente, no estamos ya un año en el programa a estar recibiendo su medicina todos los días, los toma, pero el peso ha aumentado y sus valores aún tomando atorvastatina 40 miligramos, aún tomando geofirocilo 1.200 miligramos. Están fuera de control. Pero no está haciendo ni dieta ni ejercicio. Ajá, ¿y de quién depende que haga dieta y ejercicio? del paciente solamente. Se debe validar también que el paciente esté cumpliendo con una adecuada o que esté cumpliendo con su tratamiento, ¿no? Está cumpliendo con el tratamiento. Pero ojo, ¿no? ¿Y cómo sabemos que el paciente está cumpliendo el tratamiento? Porque acá y fue a la consulta sin tomar el tratamiento y la presión subió, pero los siguientes controles está normal su presión. Entonces, sí está tomando el tratamiento. Y el LDL muy probablemente, inclusive, miren, acá ha estado de 59, también ha estado tomando su adecuada de probastatina. Pero ninguna de las medicaciones que le estamos dando tiene que ver con glucosa, tiene que ver con hígado graso, tiene que ver con la obesidad en sí, ¿no? Si existiera una medicación para la obesidad efectiva realmente, no habría tanto de estos problemas, pero no existe. No existe y por eso la mayoría de gente se va al tema de la cirugía barriátrica que tampoco es la solución. El problema es otro que pero que alcanza el tiempo para ver, ¿no? Pero está bien lo que dijo Jennifer, creo, el tema de la dieta y el ejercicio, porque yo les pregunté de qué depende que el paciente haga dieta o haga ejercicio. Para comenzar, Andy, ojo, hablemos antes, este es un paciente antes de la pandemia, y por eso he puesto un paciente de la pandemia. Obviamente ahorita hay una variable importante que es el tema mayor de la sedentaría. Pero les hablo, antes de la pandemia la gente, la mayoría de gente hacía ejercicio. La mayoría, porque hay un falso paradigma, diría yo, un guito, por decirlo así, del ejercicio. Porque para unos ejercicio es una cosa y para otros es otra cosa. Efectivamente. El ejercicio real que está demostrado que hace bajar de peso, que mejora la función cardiovascular y otros parámetros, enfermedades crónicas, hipertensión, etc. Es un ejercicio que significa 150 minutos semanales por lo menos, o 30 minutos diarios. La gente no hace caminatas generalmente de 30 minutos todos los días. Y habla de caminatas no paseando, eso no son ejercicios efectivos. Las caminatas efectivas son mínimos en kilómetros por hora que haga que el corazón lata más rápido, que apenas pueda hablar, etc. Hay ciertas características. Entonces, lo que todo el mundo dice que si hace ejercicio que es caminar, eso no es un ejercicio que impacte en estos parámetros, y menos en el peso. Pero es mejor que haga eso a que esté completamente sedentario, en eso sí no hay discusión. Pero no va a tener ningún impacto en estos parámetros para comenzar con el ejercicio. Y por ahí tiene también que ver el tema de la dieta. ¿Qué significa hacer dieta? Alguien que me diga, o les pregunto ya, ¿ustedes dirían que la mayoría de personas o pacientes en el programa que ustedes atienden hacen dieta? No. Ya, ¿por qué no? ¿Por qué dicen que no hacen dieta? Ahora no. No, no, estamos hablando de 2017. No, olvídese de ahora o antes. Hablamos de 2017. En el 2017, 18, 19, antes de marzo del 2020. ¿La mayoría de personas hacía dieta? No. Tampoco, entonces... Consumían mayor cantidad de grasa, comían mayor cantidad de carbohidratos. Claro, o sea, el tema de la pandemia no tiene nada que ver con la dieta. Ahora ha empeorado definitivamente, no tanto porque sea distinta, las dietas son muy similares. El problema mayor ahora es que se come más porque se tiene más disponibilidad porque la gente está en su casa. A diferencia de que antes, al menos, si estabas en la oficina y se te acabó la galleta, tenías que salir de tu oficina, pero tu jefe te estaba mirando, alguien te estaba vigilando y no podía salir. En cambio, ahora, definitivamente, si estás en tu casa todo el tiempo, nadie te va a parar para ir al refrigerador, abrir o a la cena y sacar lo que quieras comer. Para mí, eso sería la única diferencia entre pre-pandemia y post-pandemia. No sé si ustedes tendrán alguna variante distinta de esa, pero que les hayan contado sus pacientes o ustedes mismos hayan pasado, pero la mayoría de pacientes antes tampoco hacía dieta. ¿Pero realmente qué significa hacer dieta? Les pregunto. ¿Comer menos grasa? Por ahí ya lo dijo Jennifer. ¿Comer menos carbohidratos? Sí, en parte sí, pero vamos a ver más detalles más adelante. Ok, entonces, en general, en el programa, este paciente aumentó de glucosa, aumentó de peso, aumentó LDL, está todo. Es como si no estuviera en el programa o o sería peor si no estuviera en el programa. Y bueno, si ven acá, pues acá, si yo le he puesto ya con la calculadora de la AFO, si comenzó con 6.8 de creo cardiovascular según la asociación americana, miren, con el colesterol más bajo, bajó 5.4, pero acá volvió a subir a 8.4, más de 7.5%, entonces ya estaría en riesgo alto, según la calculadora arreglada. Por tema de tiempo, no vamos a ver de nuevo el score. Entonces, para controlar esto, esto es de la guía ya del 2019, hay metas que debemos llegar nosotros, ¿no? con los manejos para prevenir la enfermedad cardiovascular. una presión arterial en ese momento 140-80, ahora 130-80, LDL de acuerdo al riesgo cardiovascular, menos de 55, menos de 70, menos de 100, yo diría casi nadie, menos de 116. Otros parámetros, telegisterio, menos de 150 y en diabetes, en bolivina glucosilada, menos de 7. Pero, muy importante, la dieta baja en grasas, saturadas, alta en fibra, alta en vegetales, alta en frutas, pescado, y lo que les decía, actividad física de 7 horas por semana, o entre 3.5 y 7 horas por semana, que es lo que les decía, 30 a 60 minutos todos los días, y eso es muy poco probable que alguien lo cumple, muy poco probable, alguien, me refiero que está en el programa que trabaja, generalmente, es poco probable. Y, algo que no se tome en cuenta, y yo creo que sí debería ser una meta, no sé si ya está incluido en alguna de las vías que ustedes manejen o no, es llevar al paciente a un peso ideal, o menos un peso mínimo, o a un peso máximo, y no solamente eso, sino a una circunferencia abdominal. ¿De qué vale que nosotros tomemos a ustedes? Porque, bueno, al menos en el programa la que tomaba la circunferencia abdominal era Jennifer, era el último y todas las enfermeras que yo estaba antes de ella, ¿no? En el Congreso. ¿Qué vale que todos los días miramos, si me pese a abdominal, bueno, yo lo hacía con día a domicilio. Sí, el paciente, lo único que vamos a ver es que está igual o más, cada consulta, cada consulta. ¿De qué me vale ponerlo en la historia si no hago algo para eso? Deberíamos tener también una meta en cuanto a eso. Acá están poniendo otros parámetros, ¿no? Para acá, para Perú debe ser 90 y 80. Y el IMC también, aunque el IMC va a depender, depende de la edad, va a haber un consumo de músculo y el peso va a bajar, entonces ahí hay que ver el circunferencia abdominal. Yo las invitaría a que también se pongan como meta, porque ustedes lo ponen en la historia, circunferencia abdominal, pero como meta abajo, ¿no? O al costado, no lo sé, debe llegar a 80, si es un bucador, debe llegar a 90, si es un bucador. Y decirle al paciente, mire, usted está ahí, y eso les decía la mayoría de veces a los pacientes, mire, su peso está así, debe bajar a esto. Su circunferencia abdominal está en esto, debe bajar a esto. Pues si no, por gusto estamos dándole pastillas y más bien lo que se hace cuando no controla LDL y 3.0 lo que hacen es darle más pastillas. Y han visto acá que la solución probablemente no sea esa. Entonces acá les pongo un resumen más puntual, ¿no? En 12 meses en el programa con los medicamentos subió un kilo en general, aunque por ahí subió más de dos kilos, aumentó LDL más de 20%, fuera la meta, meter a 100, aumentó el triglicéridos casi 600, a pesar de tomar dosis ya máxima de fibrosilo, ya desarrolló diabetes mellitus, miren, se le tomó un control y la glucosilada está en 7.6. Desarrolló ya diabetes porque se repitió el control de glucosa y estaba más de 126 y ya la glucosilada estaba más de 100. Y la post-prandial, miren, 320, por eso tenía glucosa más de, perdón, glucosilada más de 7. Empeoró el hígado graso o la estiopatitis no alcohólica y el EDL también bajó. A pesar que el paciente no tenía ningún síntoma. Recién acá, al día, al mes siguiente que yo lo vi, desarrolló lumbalgia y a pesar de todo lo que le dijimos, subió medio kilo. A pesar que le dijimos que no hacía dieta y que haga dieta. Entonces acá le dijimos a este paciente que ¿por qué ha desarrollado lumbalgia? Porque ha subido de peso. No hay otra razón. Entonces si usted no baja de peso va a empeorar la lumbalgia. Puede tomar si quiere analgésico, terapia, lo que sea, pero lo principal que tiene que es bajar de peso. Entonces, ¿cuál debió ser el manejo más efectivo en este caso? El Osartán, el Atenolol, la aspirina, subir el Osartán, subir el Atenolol, subir la aspirina, subir la tomastatina, el Firocilo, etcétera. Se los dejo para el break. Sí, doctor. Vamos a respetar el break de 15 minutos. Está bien. Sí. Ya, entonces vamos al break. Ok, entonces sí, continuamos. Vamos a partir de acá de nuevo un paciente de 16 años que ingresó en el programa de junio de 2017 y se siguió hasta junio de 2018. en el cual controló, se vio que controló la presión, se fundía, el peso no lo bajó, el colesterol varió, bajó, subió, empeoraron las césimas hepáticas, desarrolló diabetes, con glucosas elevadas y hemoglobinas de cosila del hepato. Yo les preguntaba, si bien el paciente estaba recibiendo todas estas medicinas que daba el programa, que en realidad este es un manejo efectivo para este tipo de pacientes, para disminuir su riesgo cardiovascular y pedir que desarrolle otras enfermedades. Alguien escribió, en este caso lo que más importa es que el paciente también sea un régimen de alimentación saludable y vida física para llevar un buen control, no solamente al ejercicio de medicamentos farmacológicos, sino en general. Y a eso va esta presentación. Creo yo que no solo la mayoría de médicos, sino la mayoría de personal de salud diría yo en general, como que han automatizado este manejo de hipertensión y manejo de epidemia y simplemente hacen la receta, vengan el 70 mes, etcétera, sea a domicilio, sea en consulta, sea en cualquier sede, no lo sé, independientemente del programa, etcétera. Pero creo yo que dejan de incidir en algo muy importante, porque la consulta peor, si se la ponen cada 15 minutos en una sede, tienes mucha recarga de pacientes, etcétera, avanzar rápido y al final se transforma en simplemente un escribidor, le llamaría yo de recetas, yendo al punto de vista del médico. Entonces, podemos hacer algo distinto. Es lo que en medicina se llama cambios en estilo de vida, ¿no? Pero en realidad, ¿qué significa cambios en estilo de vida? ¿Qué significa tratamiento no farmacológico? ¿Qué significa medidas no farmacológicas? Por ahí ya se mencionó, ¿no? El ejercicio, la dieta, pero en realidad eso es efectivo para bajar de peso, ¿qué tipo de dieta uno debe hacer? Entre comidas pongo dieta para lograr metas, para lograr bajar de peso, para controlar presión, para controlar glucosa, para controlar LDL, para controlar triglicéridos, ya, hago dieta, pero hago dieta un mes y después dos meses la dejo, es lo mismo, va a tener el mismo efecto. Pero tiene que ser sostenible en el tiempo, en la dieta. ¿Cuánto tiempo? ¿Tres meses? ¿Cinco meses? ¿Seis meses? Y si ya vamos avanzando los meses, ¿ustedes creen que el paciente puede sostener una dieta hablando como tal? Y eso que no vamos a hablar ahorita, ahorita no estamos hablando de qué significa una dieta, la va a sostener en el tiempo. Es lo que ustedes han observado, un paciente que ingresa a hacer una dieta, le hace caso al nutricionista, viene a sus consultas, ¿sostiene eso por cuántas consultas más? ¿Después de cuánto tiempo ya deja de ir al nutricionista? Si es que van también, ¿no? Porque muchos ni siquiera quieren ir, ¿no? O van una vez y después ya no vienen, ya no vuelven, ¿no? ¿Por qué generalmente ya no regresan o no van al nutricionista los pacientes? ¿O todos van al nutricionista? ¿Tienen alguna data de la consulta en nutrición? Y no solamente primera consulta, sino continuidad de la consulta en nutrición en todos los pacientes del programa? Vale la pena, ¿no? con la información creo que la tienen ustedes, ¿no? Están en Excel, ustedes la reportan, etcétera, etcétera, es cuestión de sentarse y analizar, ¿no? Entonces, estas son algunas preguntas en las cuales voy a dirigir los siguientes minutos o la segunda parte de la charla. Esto es de la guía, ¿no? De la guía de Slipide, ¿no? ¿Qué impacto tienen los cambios de estilo de vida en los lípidos? Acá lo ponen como cruces, ¿no? Y la evidencia A es el valor máximo de evidencia en cuanto a evidencia científica. Es lo que se hablaba, ¿no? Evitar las dietas o la grasa, perdón, sobre todo las grasas trans o las grasas saturadas, dos cruces, aumentar la fibra en la dieta y acá pongo en el ojo, miren lo que dice, reducir el peso excesivo, tan igual efecto a, tan igual efecto a dos cruces que evitar las grasas. Hablo acá en reducir colesterol, reducir LDL. Están igual, reducir el colesterol dietético y aumentar, miren, aumentar la actividad física tiene una cruz nada más y es nivel de evidencia B. O sea, para impactar, para disminuir valores de colesterol total y LDL no es tanto actividad física, no es tanto ejercicio, es disminuir grasas y bajar de peso. Lo que significa reducir exceso de peso es eso, bajar de peso. Pero no bajar un kilo, ¿no? Acá dice bajar el peso corporal excesivo y es la palabra mágica. Excesivo significa todos los kilos que tengo de exceso. No es bajar dos kilos, no bajar un kilo, solamente. Y para controlar triglicéridos, lo que tiene más impacto, a pesar de que la mayoría de, bueno, no puedo decir la mayoría, algunos pacientes me preguntaban, doctor, ¿y tengo que tomar la torvastatina del día sábado y domingo porque justo ese día tengo una reunión, ¿no? Y obviamente tengo que ingerir un coctel, un trago. Bueno, yo ya no me ponía a discutir, ¿no? Lo único que les decía, miren, los estudios indican que los medicamentos para controlar colesterol se toman todos los días. Inclusive, no deben tomarse con alcohol porque hay interacción. Si usted quiere priorizar el alcohol, priorizar su reunión, a priorizar su control de LDL, ya es decisión suya. ¿Qué más? Miren, ¿qué más? De nuevo, aumentar la actividad física, los cruces en este caso, y miren acá, ya entra el tema de los carbohidratos, reducir la cantidad de carbohidratos. Igual, también reducir las grasas poliinsaturadas también. Y para aumentar colesterol HDL, el medicamento, la medicación no tiene tanto efecto más que, o sea, mejor dicho, las estatinas tienen poco efecto en aumentar HDL. ¿Qué tiene más efecto? Aumentar la actividad física y nuevamente, bajar de peso y comer. Mira, algunas personas creen, ¿no? que las grasas no tienen nada que, perdón, que la dislipidemia no tiene nada que ver con los carbohidratos. Eso es falso. Miren acá, es carbohidratos, y miren acá también, es carbohidratos. Reducir los carbohidratos disminuyen, también tiene un impacto en los lípidos. ¿Y por qué? Porque los lípidos no salen directamente de la grasa. Los lípidos se forman por exceso, o se acumulan, perdón, por exceso de calorías. Y las calorías pueden venir de cualquier sitio, y sobre todo vienen en la dieta peruana de los carbohidratos. Entonces, si yo reduzco los carbohidratos, voy a reducir las calorías y voy a formar menos grasa. Pero si yo ingiero mucho carbohidrato, yo diría que el 80% de la dieta peruana es carbohidrato, sino más. Resumen, esta primera parte es intervenciones para disminuir colesterol total y LDL. La segunda parte es intervenciones para reducir el glicerio. Y la tercera es para aumentar el HDL. Yo he resaltado acá, bueno, lo que mencioné mientras me escuchaban a hablar, es que no solamente es bajar grasas, sino también bajar peso, peso excesivo, aumentar la actividad física, tiene un impacto y entre el glicerio se usa, además del alcohol, reducir carbohidratos, contrariamente a lo que se piense que no tiene nada que ver con los lípidos, sí tiene que ver porque el exceso de calorías le decía que hace formar grasa porque es como se acumula la energía que uno ingiere en exceso, ¿no? Eso ya es antiguo, ¿no? Fisiológicamente uno tenía que acumular energía en forma de grasa para antes no se comía carlato, uno tenía que conseguir la comida, antiguamente casar, etcétera, etcétera y tenía que guardarse, uno es la mejor forma de almacenar es con grasa, el problema es que ahora uno come, se levanta, come a media mañana, come al almuerzo, come noche, tome la noche y tiene insomnio y vuelve a comer, levantarse y sigue comiendo y la vida es una, es comer nada más, no, y por eso es la obesidad, pues la obesidad es un exceso de comida y la comida mejor dicho la obesidad es un exceso de energía acumulada, ¿por qué? porque comemos más de lo que se necesita, no solamente tiene que ver con grasas, este cuadro es lo que significa eso, sino tiene que ver con exceso de carbohidratos, también. bien, si hablamos de dieta, ejercicios, ¿cuál creen ustedes, esta es otra pregunta, que, ya no para controlar lípidos, sino cuál creen que es la medida no farmacológica más efectiva de esa 5 para bajar de peso, ya es otro, ¿no? para bajar de peso, acá está el link, es otro, entonces, ¿cómo he respondido? esto es lo que han respondido 23 ahora, muy bien, 23, 28, entonces, acá, como ven, miren, la mayoría es el clásico speech, ¿no? haga dieta y ejercicios, pero en realidad qué es hacer dieta y qué es hacer ejercicios es lo que hablábamos, ¿no? acá es consejería, ojo, ¿no? consejería es distinto, consejería es decir, señora de dieta, señora de ejercicio y decirle cada consulta lo mismo y lo otro es ya efectivizar, ¿no? cumplir con la dieta, que el paciente haga dieta, que haga ejercicios, que haga ejercicios y también dieta y la última es que haga dieta baja en calorías, o muy baja en calorías. Le voy a mostrar una biografía para responder esto. es un estudio del 2017 en el cual juntaron o resumieron 80 estudios, casi 30 mil pacientes, en las cuales compararon, ¿no? Compararon diferentes estrategias a un año y el mantenimiento a cuatro años de diferentes intervenciones. La primera es la que ven que no tiene ningún impacto, es justo lo que se hace, ¿no? Que es consejería, que es decirle al paciente haga dieta y ejercicios y cada vez que viene haga dieta y ejercicios y cada vez que viene haga dieta y ejercicios. Siempre le digo a los alumnos que tengo en la universidad, ¿no? Cuando nosotros decimos eso, nosotros no somos la primera persona que les ha dicho que haga dieta y ejercicios. No, imposible. Imposible, ¿no? Entonces, si no ha bajado de peso para ese momento, no lo va a hacer también si ustedes le dicen eso. No lo va a hacer. Y este, miren, esta es la prueba. Ojo, la intervención ha sido a un año, pero después vieron ya sin intervención si se mantuvo ese efecto de algunas intervenciones. Y miren a los seis meses el impacto de cada uno. Este, el segundo, es ejercicio solo. Miren, el ejercicio hizo bajar a los seis meses dos kilos. Después subió un poco al año y después ya no se mantuvo. No se mantiene la gente haciendo ejercicios. Pero no solo eso, sino el impacto en bajar de peso no es mucho. No sé si alguien habrá ido a un gimnasio antes de la pandemia o tendrá una máquina caminadora en su casa, no lo sé. hay algunas que tienen más o menos la equivalencia. ¿Cuántas calorías gasta corriendo un kilómetro, cinco kilómetros, diez kilómetros? Pero también lo pueden googlear, ¿no? ¿Qué cantidad de ejercicio tiene que hacer o caminar o correr para quemar 200 calorías? Nada más. Y a grandes lagos por lo menos es cinco kilómetros, solo para quemar 200 calorías. Entonces, 200 calorías, ¿de cuánto estamos hablando? De comida. Por eso es que ya acá está medido, ¿no? El ejercicio tiene poco impacto. Ojo, nuevamente, yo no estoy hablando de lípidos, no estoy hablando de triglicéridos, estoy hablando solo de peso. Este artículo solamente ve el peso. Miren, dieta sola sí tiene más impacto que el ejercicio. Hasta cinco kilos baja en un año. Y miren, esta es otra cosa interesante, ¿no? Eso se mantiene, aunque por acá se pierde un poco, pero se mantiene la persona si es que uno lo monitoriza un año. Ojo, esto es pacientes en un estudio clínico que está monitorizado cada mes, cada seis meses y viene a controlarse y se verifica que esté haciendo la intervención. Entonces, este paciente sí o sí hizo dieta, este paciente sí o sí hizo ejercicio a un año. Ya después lo soltaron y vieron qué pasaba. Entonces, la dieta sí baja de peso, pero a un año o por lo menos a seis meses. No baja de peso a un mes o a dos meses y se mantiene, ¿no? ¿Qué sigue acá? Dieta y ejercicio. Sí un poco, ¿no? Se suman los efectos. Se suman los efectos, llega a bajar hasta ocho kilos, se mantiene y se pierde después a largo plazo, probablemente porque se deja de hacer ejercicio, ¿no? Probablemente, pero se mantiene siempre debajo de no hacer nada. No, no está. En plazo de comidas es este. Y esto es interesante en los listas. ¿Alguien sabe qué es los listas? que miren, Tiene un efecto importante y se mantiene. ¿Alguien conoce qué es el orlistat? Es un fármaco, es un medicamento. Es uno de los pocos que es aceptado para manejo de la obesidad, pero generalmente yo no lo recomiendo, ¿no? porque es un medicamento que hace que la persona no absorba las grasas. Es decir, si alguien ingiere grasas, las va a eliminar por la deposición, porque no las absorbe. Las puede comer, pero no las absorbe. Pero eso lleva a, cuando una persona no absorbe grasas, lleva a lo que se llama una malabsorción, una diarrea por malabsorción y muchas personas se quejan no solamente de hinchazón abdominal, de gases, sino de diarreas e inclusive que se escapan también. Diarreas obviamente grasosas. ¿Por qué? Porque no las absorbe. Pero les pregunto, ¿no? En lugar de ingerir grasa y tomar una medicina para no absorberlas, mejor no es no ingerir grasas? No le encuentro mucho sentido a eso. Pero bueno, sí tiene efecto. Pero el efecto más que solo la medicación significa, o vean, la del punto de vista de que pero el efecto sería igual si yo no ingeriría esas grasas, ¿no? Te baja hasta más de 8 kilos y se mantiene. ¿De acuerdo? No si es una medida efectiva pero con efectos secundarios. En esta curva que sobrepasa hasta casi un año a todas las intervenciones y es una dieta baja en energía. ¿Qué es energía? Son calorías. Mira, puede bajar a 6 meses hasta 18 kilos. Obviamente estamos hablando de gente obesa, ¿no? No gente normal. Gente que tiene exceso de peso y se mantiene un año por encima de todas las medidas anteriores y se mantiene después. Entonces la que tiene más efecto o la medida que tiene más efecto no es decirle al paciente que haga dieta ejercicio que coma menos calorías. Ahora vamos a ver qué significa dieta muy baja en energía muy baja en calorías. Este es un estudio miren del 91. Miren pacientes de 98 kilos en promedio al inicio y ¿qué hicieron? No hicieron nada a un año le dieron dieta y le dieron dieta más ejercicio. Son las tres columnas. Miren la cantidad de energía que ingerían los pacientes al inicio 2.600 calorías eso es bastante no es muy poco y el control miren ingirió hasta más todavía ingirió 150 es más o menos 50 calorías más a grandes rasgos casi no varió pero miren los que hicieron dieta ingirieron esta es una conversión acá usan otras unidades yo lo he convertido ingieren 700 calorías menos en un año y acá 600 calorías menos en un año probablemente porque cuando uno hace ejercicio tiene más hambre y come más este es un estudio del 91 en el cual intervinieron pacientes con sobrepeso y obesidad hombres y mujeres acá solo les pongo lo de los hombres porque estamos viendo un caso de varón en el que no hicieron nada en el que le dieron dieta un año y le dieron dieta más ejercicio a un año y acá ven el cambio de los pesos pero lo que quiero que enfaticen es el tema de las calorías esto es lo transformado en calorías 2600 calorías el paciente que o los pacientes que no hicieron nada ni dieta ni ejercicio subieron su ingesta de calorías y por ende subieron 2 kilos de peso en un año más o menos lo que vimos con el paciente subió de peso casi 2 kilos por ahí bajó un kilo después y los que hicieron dieta bajaron 5 kilos a un año pero por qué eso está relacionado en que ingerieron menos calorías 700 calorías menos eso significa una dieta baja en calorías ingerir menos calorías si le sumo a esto será una dieta de 1900 calorías y alguien que hizo dieta más ejercicio 600 calorías igual menos calorías y miren el impacto en LDL también bajó pero casi igual que alguien que no hizo dieta ni ejercicio no tiene tanto impacto en colesterol pero si tiene impacto en el peso miren dieta más ejercicio llegó a bajar 9 kilos en un año pero nuevamente no tiene o sea el speech no debe ser haga dieta y ejercicio me refiero el speech debe ser que ingiera menos calorías eso debe ser el speech ¿y qué significa ingerir 700 calorías menos? miren esto es 100 gramos de cualquier alimento ¿cuántas calorías tiene? una taza de arroz de 100 gramos tiene 340 calorías de arroz blanco y miren siempre hay la pregunta no sé si ustedes les también se la harán la gente que cree que las harinas integrales son mejores que las harinas blancas y no es igual perdón y es igual lo integral lo único que tiene son fibra que ayuda a la digestión y a llenarnos pero en calorías es igual entonces que digiera harina integral pan integral arroz integral no va a cambiar las cosas con la obesidad eso también tiene que dejárselo claro a los pacientes porque cuando una pregunta digiere pan me dicen no solo pan integral lo mismo es lo mismo hablando nuevamente del peso hablando nuevamente de calorías ¿qué más? los tallarines miren también casi 300 calorías fideos 360 calorías pan 100 gramos de pan 250 calorías ¿qué más? obviamente nadie ingiere 100 gramos de azúcar no ingiere 2 cucharaditas que son 10 gramos la gente usa stevia también le digo a los pacientes no doctor yo no uso nada de azúcar uso stevia ahorro 2 cucharaditas de azúcar eso son 40 calorías nada más pero si ingieren 2 panes y acá en 2 panes por lo menos o perdón o 2 platos de arroz y el arroz encima de plato hondo pero no digieren azúcar es lo mismo lo que tiene menos calorías por 100 gramos es el pescado como ven acá las verduras cualquier verdura y las frutas porque tienen más agua por eso es que tienen menos calorías y fibra no tienen carbohidratos absorbibles como que los tiene estas harinas industrializadas y las carnes rojas también tienen más calorías que las carnes blancas el pollo siempre va a tener menos calorías que las carnes rojas entonces prefieren las carnes blancas y el pescado para el tema del peso también doctor disculpe y la zanahoria y el tomate también tiene altas calorías es por 100 gramos pero es por el tema de la fructosa pero uno no se ingiere 100 gramos de tomate a lo mucho la mitad de un tomate o uno y medio será eso no es creo yo ni 20 gramos entonces el problema es siempre el exceso la gente va a ingerir poca fruta poca verdura pero si va a ingerir lo que les estoy señalando acá más carbohidratos más tallarín más pan más arroz eso si lo hace entonces lo que tiene que ir a dirigir efectivamente a preferir otras formas u otra alimentación llenarse de agua llenarse de frutas llenarse de verduras por ahí mezclarla con alguna carne blanca en lugar de ingerir carbohidratos volvemos a lo mismo volvemos a ese cuadro inicial con el que comenzamos la segunda parte ¿no? el tema de que se relaciona con los triglicéridos con el HDL más que el ejercicio al paciente de nuevo que le llame la atención ya y ya centrémonos no en lo que vimos antes ¿no? que el paciente ya desarrolló diabetes que ya estamos en junio a partir de junio del 2018 que desarrolló el lumbar que ven los siguientes dos meses en julio y agosto la presión arterial subido sí pero luego bajó ¿no? y se normalizó al valor inicial de mayo ¿no? 70 bajó de peso ajá bajó de peso de 84.5 kilos al mes siguiente bajó a 82 kilos ¿por qué bajó de peso? lo que no bajó nunca a 82 kilos en un año más de un año ¿qué se hizo? ¿qué pasó? bajó calorías bajó calorías ya ok o sea el paciente vio mi charla antes puede ser también ¿qué más? ya bajó calorías pero en términos sencillos ¿qué más? ¿creen ustedes que el paciente hizo ejercicio? ¿qué más? ¿por qué no? exacto muy bien es otra otra otro problema por el cual los pacientes obesos no hacen ejercicio muchos tienen no solamente lumbargia mecánica sino también tienen conartrosis o artrosis de rodillas ¿no? entonces no van a hacer ejercicio y menos 30 minutos a una hora diarias para lograr metas para lograr bajar de peso entonces lo más probable es que el paciente tampoco haya tomado orlistat ¿no? sino es que haya hecho un tipo de dieta después voy a retomar el tema de la dieta ¿qué más observan? ya bajó de peso ¿qué más? bajó al colesterol total bajó al colesterol total bajó al colesterol total bajó al colesterol total ¿qué más? su glucosa claro pero circunferencia abdominal también circunferencia abdominal claro también miren de junio a julio bajó 82 kilos pero de julio a agosto bajó más bajó en global 4 kilos y ojo ¿no? el paciente acá recién le inicia una metformina pero recién le empieza a tomar desde julio pero estos valores son de julio y recién acá se inicia la metformina y recién acá se ve el efecto en la glucosa efectivamente entonces estos efectos en la glucosa es por la metformina pero la metformina no tiene ningún impacto en LDL o en triliceo y sin embargo ven acá que ha bajado a 120 ¿no? y la medicación de genfidocilo es la misma la medicación de la torbastatina es la misma ¿cuál fue el mayor cambio? la medicación fue la misma salvo la metformina que se agregó pero eso solamente es para bajar la glucosa ¿qué fue lo que logró bajar el colesterol LDL el triglicerio de 600 a 120 y no solo eso ¿qué más bajó? aparte la glucosa aparte el colesterol triglicerio ¿no? y peso la glucosa tiene que ver con la glicosilada ¿qué más bajó? ¿qué estaba alto antes? ¿ha señalado ahí? bueno resaltado las transaminas claro ¿cuánto están las transaminas ahora? 56 56 ¿qué se ha dado para bajar las transaminasas? nada simplemente todos los resultados que ven ahí porque la medicación es la misma es bajar de peso bajar de peso bajar 4 kilos de peso eso es lo que ha logrado que el paciente controle sus valores nuevamente bajar de peso ahora sí volvemos al tema de la dieta entonces lo que le dijimos nosotros al señor a grandes rasgos porque mandar a un nutricionista creo yo no sé si ustedes tiene poco impacto por más buenas intenciones y yo he sido testigo de muchos nutricionistas que se demoran media hora o más en hablar y explicar etcétera etcétera en dar ejemplos de menú etcétera etcétera porque generalmente nuevamente volvemos a lo mismo el trabajo bueno anterior yo no les puedo hablar nuevamente de marzo de 2020 en adelante yo les puedo hablar de marzo de 2020 hacia atrás la mayoría trabajaba y no tenía donde conseguir ese menú que le dio el nutricionista y algunos ya aún así se quedaban con hambre y comían más y no bajaban de peso y que me decían a mí no doctor porque no era nutricionista le preguntaba no doctor es que he subido el peso y como no quiero hacerla sentir mal al nutricionista no voy a volver a ir o simplemente no me gusta esa dieta que me ha dado punto y que le dije al paciente yo no le dije no le di ninguna ninguna carta de menú ni ninguna receta especial lo único que le dije al paciente porque nuevamente le digo acá que yo lo vi recién desde mayo junio y acá que le dije que haga dieta y baja de peso no me hizo caso yo lo único que le dije fue deje de comer en la noche es lo único que le dije no come en la noche y le dije ¿por qué? porque no necesitamos comer en la noche uno come para tener energías para hacer algo para eso come alguien lamentablemente ahora la comida en la noche es una costumbre y esa mala costumbre lleva sobrepeso obesidad porque toda esa energía que ingerimos que se ingiere en la noche no se gasta se acumula totalmente entonces el paciente hizo caso pero recién porque había desarrollado lumbalgia y porque yo le dije si usted no baja de peso la lumbalgia va a seguir recién hizo caso mejoró la lumbalgia también y bajó de peso y como vio resultados siguió en eso no solamente descreve en eso mejora el dolor de rodillas mejora la lumbalgia también ellos se sienten entre comillas menos pesados menos cansados o menos sueños también se sienten así simplemente bajando dos o cuatro kilos entonces como ven que tiene resultados eso no continúan pues no continúan y se acostumbran a eso y no solamente eso se obtiene resultados lo que no se logró con medicación varias meditaciones se logró en dos meses simplemente bajando dos kilos por mes entonces este es un otro estudio no se maree con tanto número lo único que quiero que diferencien es acá es que mujeres y acá es varones nuevamente ese es un estudio pero en ya personas mayores generalmente mayores 50 años nuevamente miren la ingesta calórica mujeres es menor generalmente que varones pero lo que quiero que vean de nuevo este es un año nuevamente los mismos grupos sacas control solo ejercicio solo dieta y dieta más ejercicio la ingesta calórica miren en el grupo control acá bajaron 20 calorías poco el grupo de ejercicio más bien subió las calorías el grupo de dieta bajó las calorías 220 y acá 190 en los varones fue un poco más que bajaron y siempre miren siempre los que hacen ejercicio ingieren más calorías ¿por qué? porque necesitan pues no comen más porque les da más hambre el ejercicio y miren el efecto sin hacer nada suben casi un kilo las mujeres que pesaban miren no tan alto ojo miren 70 kilos nada más los que hacían ejercicio bajaron medio kilo solamente los que hicieron dieta bajaron 3 kilos y los que hicieron dieta más ejercicio igual casi 3 kilos también es lo que les decía también el ejercicio no tiene mucho impacto en el peso en varones igual de 84 kilos sin hacer nada suben medio kilo haciendo ejercicio bajaron medio kilo haciendo dieta bajaron 3 kilos haciendo dieta ejercicio bajaron 4 kilos este es el mismo estudio pero solo en valores de LDL colesterol y quiero que vean la glucosa también este es el mismo estudio pero en otro cuadro nuevamente los grupos miren con qué valor de LDL parten 160 esta columna no hicieron nada nuevamente esta columna ejercicios esta otra tercera columna dieta y esta otra cuarta columna dieta más ejercicio solamente quiero que vean el LDL comienzan con 160 el grupo que no hizo nada miren bajó el LDL 2 miligramos por decilitro el que hizo ejercicio bajó 6 puntos ya vamos a llamarlo así el que hizo dieta bajó 7 puntos y el que hizo dieta más ejercicio 15 puntos pero si lo suman o mejor dicho si lo restan al valor sería 15 menos 160 145 estaríamos en metas les pregunto en cualquier caso estaríamos en metas con 145 cuál es la meta que debemos llevar a la mayoría de pacientes un LDL de cuánto de 100 claro 100 entonces 145 está bastante lejos por eso es que el LDL solamente se puede controlar con estatinas cuando pasan generalmente de 110 por lo menos no hay otra forma pero miren ojo siempre y cuando hagan dieta también porque ya vieron en el caso que el LDL subió cuando el paciente subió de peso y bajó cuando bajó 2 kilos 4 kilos ¿qué pasa si un paciente miren acá con glucosa en 93 94 el grupo control bajó un poco la glucosa 3 puntos en el grupo ejercicio bajó 6 puntos en el grupo de dieta bajó 8 puntos igual en el dieta más ejercicio entonces hacer dieta también te baja la glucosa en este caso no hay mucho problema porque el paciente no es diabético pero lo que quiero que vean es este estudio diferente este es un estudio interesante voy a resumirlo no más quiero que vean estos son los cuadros acá es el total de pacientes acá miren la cantidad de pacientes es importante 3.000 pacientes acá no hicieron nada acá le dieron meformina y acá hicieron cambios en estilo de vida pero de manera intensiva o sea con un programa haciendo ejercicios haciendo dieta y sobre todo logrando baja ingesta de calorías y logrando bajar de peso miren le da 50 años el promedio el peso 94 en promedio el IMC 34 kilos y una circunferencia abdominal 105 más o menos como en el paciente que tenemos y miren parten de 106 miligramos por decilitro de diabetes lo que se llamaría ahora prediabetes y miren un estudio de hace casi 20 años y acá lo que querían demostrar es que la meformina mejora o previene la diabetes y por eso algunos médicos indican meformina para algunos pacientes para evitar que hagan diabetes pero van a ver que resultados hay con este estudio esto es solo el peso estos resultados miren es la ingesta de calorías miren son a 4 años en el grupo que no se hizo nada se redujo la ingesta de calorías 250 pero no hubo variación de peso es la primera curva en el segundo grupo la segunda curva es los que ingerieron meformina también hubo una reducción de calorías 300 calorías bajaron de peso casi 3 kilos 2 kilos pero miren los que redujeron la ingesta de calorías casi 500 calorías diarias bajaron casi 7 kilos y se mantuvo por debajo de 4 kilos en los 4 años entonces de acuerdo a esta curva quien o que hace que una persona baje de peso más que la meformina nuevamente más que hacer cambios en el estilo de vida quiero que se grabe en esta columna de la izquierda es ingerir menos calorías 500 calorías menos eso es lo que hace bajar de peso y esto es del mismo estudio cuántos pacientes desarrollaron diabetes qué porcentaje con lo mismo pacientes que no hicieron nada de la primera curva de placebo a 4 años la segunda curva en rojo de tomar marometformina y la tercera columna de cambios en estilo de vida o ingerir 500 calorías menos por día entonces miren acá las curvas se separan esto es la incidencia de diabetes o sea cuántos pacientes desarrollaron diabetes hasta ese momento las curvas se empiezan a separar de 100 acá a un año qué quiere decir que a medio año es lo mismo si yo hago dieta ejercicio como menos igual tengo el mismo riesgo pero recién se van separando al año al año y medio y el mayor efecto se ve nuevamente la meformina sí es cierto baja el porcentaje de 35 a 30% de desarrollar diabetes pero miren bajar de peso casi 8 kilos ingerir 500 calorías menos disminuye la incidencia de diabetes al menos del 20% así protege no solamente bajando de peso sino evitando el desarrollo de diabetes y esto es para terminar les pregunto última pregunta qué porcentaje ustedes consideran en el programa de los que ustedes tienen a cargo que se encuentran adheridos o que cumplen que cumplen una una dieta cumplen un programa de dieta y ejercicios a ver ahora sí casi todos me exponieron correctamente bueno lo viven ustedes los coyó no viven eso qué significaría eso a ver lo vamos a contrastar efectivamente hay algunos optimistas casi 70% no sé en qué sede será eso pero lo felicito pero más bien compartan esos esos tips a ver este es otro estudio ya para ir terminando y efectivamente ¿no? que que porcentaje de pacientes no están en dieta en un régimen de dieta casi 70% y quienes no están en ejercicio casi 65% o al revés ¿no? solo 30% están en dieta o 35% están en ejercicio y miren acá por qué les puse este cuadro por las causas ¿no? acá en este estudio preguntaron por qué consideran que no hacían dieta por qué consideran que no hacían ejercicio y tan sinceros como son es que no quieren hacer ejercicio ¿no? esto significa no deseo ¿no? no quieren hacer ejercicio la dieta perdón la mitad de los pacientes no quieren hacer dieta punto y hay que respetar su perdón hablamos de dieta nuevamente a lo que generalmente es ir a nutricionista un esquema etcétera etcétera no les gusta hacer ese tipo de dieta restrictiva ojo ¿no? o sea que me digan qué cosas tengo que comer ojo yo al paciente no le dije coma frutas y verduras y nada más o tome agua y nada más yo le dije coma como estaba comiendo hasta ahorita pero deje de comer en la noche yo no le dije restrinja nada bueno sí pues no obviamente gaseosas y eso sí es prohibido en cualquier dieta ¿no? pero simplemente le dije deje de comer lo que quedó del almuerzo deje de comer eso en la noche y con eso bajó cuatro kilos en dos meses ¿no? y lo otro para hacer ejercicio lo clásico también ¿no? falta de tiempo y acá en este país lo ponen como el tiempo ¿no? el calor el clima ¿no? siempre va a haber una excusa para no hacer algo entonces y en este mismo estudio lo que quiero que vean también es qué importante es que el paciente realmente se adhiera a estos programas de dieta y si se puede por lo menos dieta por lo menos que baje de peso ya yo no puedo muy probable ahora menos obviamente cuarentena estamos en otras circunstancias no van a hacer ejercicio entonces lo único que me queda es que como menos miren la diferencia estos son pacientes con diabetes pongo diabetes porque es lo la enfermedad más peligrosa diría yo de las que manejamos en el programa y estar relacionado a todas estas enfermedades metabólicas y miren un paciente que está adherido a dieta la mayoría está controlado ojo también hay gente que está descontrolado muy probablemente porque no ingiere su medicación pero miren peor los que no están en dieta solamente 20% están controlados igual los que hacen ejercicio no hay mucha diferencia la mayoría no están controlados ¿qué quiere decir nuevamente? el ejercicio tiene impacto pero no tanto como la comida no tanto como el peso y eso sí lo podemos manejar eso sí lo podemos aconsejar todos nosotros solamente médicos creo yo que ustedes más todavía como enfermeras que están ahí todos los meses que están más tiempo hablan más tiempo con los pacientes inclusive creo yo que algunos de nosotros los médicos entonces demorarse un poquito más creo en decirle que coma menos son por lo menos eso y prueben prueben este prueben cómo van estos pacientes este es el resumen final del caso del paciente veamos al último pero acá ya les pongo las conclusiones ¿no? el paciente siguió bajando el peso miren ustedes vieron de 84.5 a 80.5 4 kilos pero miren en septiembre pues bajó hasta miren hasta 78 kilos y miren hasta se normalizó la transaminasa 23 en nuevamente 1 2 3 4 5 meses en 5 meses y lo pongo acá como porcentaje bajó el LDL bajó el triglicéridos bajó las transaminasas aumentó el HDL y acá lo medimos el riesgo cardiovascular bajó a acá menos de 10% ¿no? entonces de acuerdo a esto espero que hayan cambiado su paradigma ¿no? o el paradigma de de la de qué significa dieta y ejercicio qué significa qué impacto tiene realmente esto en estas enfermedades no solamente en dislipidemia también en hipertensión también en diabetes ¿no? entonces este es un resumen digamos final que quisiera que se lleven ¿no? que la dieta de ejercicio solamente te baja un poco el LDL adicta si solamente hablamos del LDL solo tenemos que ahí sí ni vuelta a quedarle usar estatinas a mayor o menor dosis acá un hincapié que quizá el mensaje no sea solo para ustedes no sea tanto para ustedes porque generalmente esto más habla a un médico es que el LDL como ven acá no es que yo logro la meta en 100 y vuelvo al cuadro mejor anterior yo logro el LDL en 69 no es que acá le bajo la dosis o no es que acá le dejo interdiario de atorvastatina yo debo continuar con la atorvastatina porque esa fue la dosis que logró que el paciente tenga menos de 70 y miren aún así el paciente volvió a subir a 108 ¿qué hubiera pasado si yo le pongo interdiario o le bajo la dosis a 20 mg por día? lo más lógico es que el LDL va a subir de nuevo y ojo miren acá el LDL subió a pesar que el paciente había bajado 6 kilos y medio ¿qué más? entonces ahí por eso me centraba en esta charla más en eso más minutos en eso la dieta tiene más efecto en bajar de peso que ejercicio solo pero la dieta ejercicia mejor definitivamente ¿y qué significa una dieta efectiva? es disminuir las calorías por lo menos 500 calorías por día ¿por qué? porque el 65% de personas no se van a adherir a eso no se van a adherir a un programa de ejercicio no se van a adherir a un programa con un menú o muy restrictivo pero sí se pueden adherir y acá lo han visto de ese paciente a ingerir menos calorías que sigan comiendo igual pero que ingieran menos calorías y si logramos eso pueden mejorar sus niveles de glucosa e inclusive prevenir la aparición de diabetes en este caso hubieron los estudios perdón en este caso ya no pudimos prevenir la aparición de diabetes porque ya apareció pero en otros casos quizás sí lo podemos hacer creo yo que acá sería lo último mío no sé si ustedes tienen algún comentario pregunta respecto a lo que hemos hablado para que recuerden qué significa ingerir menos 500 calorías menos haga una mezcla de esto puede ser un plato de arroz con un pedazo de carne ahí están 340 más carne hamburguesa 230 ahí están 570 570 calorías o una hamburguesa 230 con pan 240 ahí están las 500 475 calorías ¿alguien tiene algún comentario pregunta queja o experiencia también algo relacionado a lo que hemos hablado ¿quién habla? NB cuando yo tengo la atención con el paciente en cuídate usualmente se le indica al paciente señor disminuye los carbohidratos disminuye el consumo de sal disminuye el consumo de azúcares y usualmente uno por mi lado también me dirijo al tema del diagnóstico los hipertensos diabéticos o disipidemia ahora otra otra forma de como llegamos el paciente o mi persona es señor su plato tiene que ser tiene que haber proteína tiene que haber carbohidratos ¿no? su fibra sus líquidos ahora el paciente no tiene conocimiento bueno al menos por mi lado también como persona de cuánto puede tener una precisión como usted mencionó la hamburguesa cuánto vaya a pesar las calorías como tal ¿cómo podemos dirigir en esto? ¿cuál va a ser el referencial en sus alimentos que va a estar clásicamente en el plato ¿no? en el desayuno más o menos una idea de eso que nos podría o me podría hacer llegar a mí le agradecería mucho ya a ver hay el clásico lo que se llama no sé si ustedes lo tendrán con ese nombre el clásico plato de Harvard ¿no? si es que la mayoría creo que tiene ese ese concepto ese es el plato de Harvard por ese nombre que a grandes rasgos hay otras variantes ¿no? que significa que la mitad del plato debe ser vegetales lo puedes combinar con frutas también la cuarta parte debe ser carbohidratos pero en forma de carbohidratos poco absorbibles y la otra cuarta parte debe ser una proteína referencia carnes blancas o pescado el problema es que esto puede ser no real ¿no? me refiero a que eso puede ocurrir si es que el paciente come en su casa y si que todas las eso es otro tema si es que todas las personas en su casa comen igual de nada va a valer que nosotros le digamos eso al paciente que haga este plato si al costado le están pidiendo una pizza su esposa o sus hijos han pedido Kentucky etc. siempre va a ir hacia hacia ese lado ¿no? no dejar eso otra cosa y aún así vivan solos o aún así sí vienen a su casa pero la mayor parte del trabajo cuando estemos ya espero yo en dos tres años si es que la infección se va volvamos a trabajar en oficina etc. la mayoría de lugares donde se compra comida fuera de la casa no te van a dar este plato va a ser muy poco probable que ingiramos y si es que lo logramos va a costar más de 30 40 soles y eso está muy alejado de la realidad entonces ahí tenemos que ser creo yo realistas como le digo si puede respetar bien este este plato cuando estén en su casa perfecto pero lo que lo que yo puedo decirle a los pacientes es que por ejemplo si es que yo voy al menú y me van a dar un plato de de un menú que es estofado póngase pero que al final todo el plato está lleno de arroz y que al costado hay dos papas y que tengo una pedazo de pierna que no pesará ni 50 gramos entonces obviamente el señor va a querer ingerir eso o la señora va a querer ingerir eso entonces lo que yo le puedo recomendar es que le digan al paciente que le quite todo el arroz que le diga que es alguien que le sirva que le sirva siquiera aunque sea dos platos del menú pero solamente de la presa y de las papas pero no arroz y puede ingerir eso ese es otro punto que la persona cuando está acostumbrada a tener tanto peso es porque está acostumbrada a ingerir más de dos kilos y medio de comida y al ingerir más de dos kilos y medio de comida su estómago está grande y ese estómago si usted le da un plato de esta característica va a sentir que le va a faltar comida entonces ahí lo que tiene que ingerir es agua no gaseosas ni frugos ni seafruit agua o alguna infusión y si no quiere agua porque le hastía una fruta que tenga que masticar una manzana algo que lo llene y que se tenga y que sea de difícil la absorción que problema también tiene este tema de los carbohidratos es que se digieren rápido y al digerir ser rápido se vacía el estómago rápido y genera la caída de glucosa y genera que la persona sienta necesidad de ingerir de nuevo o comer de nuevo y los pacientes sucumen ahí por eso es el efecto llamado rebote que se acostumbra o hacen dieta por una semana o dos semanas pero esas bajadas de glucosa que vienen con el ayuno no lo aguantan entonces la idea es que se llenen de algo que no les tenga tanta azúcar que no tenga carbohidratos que que pasen esas dos semanas porque eso dura dos semanas a tres semanas como máximo si pasan esas dos tres semanas como máximo de ingerir menos comida los pacientes ya el estómago se reduce y van a ingerir menos comida pero tienen que pasar ese suplicio de dos a tres semanas algunos lo hacen porque están sufriendo algo creo yo que este paciente que les puse el ejemplo si no hubiéramos tenido o mejor dicho si el paciente no hubiera tenido lumbalgia no me hubiera hecho caso como que no me hizo caso la primera vez que le dije porque yo a todos los pacientes sobre eso que veo por primera vez siempre le digo el mismo speech desde hace tiempo que coman menos cantidad que no coman en la noche pero pocos lo hacen recién lo que lo hacen es cuando tienen algún impacto cuando tuvieron una angina cuando se les subió la presión cuando tuvieron algún síntoma solamente ahí es que hacen algún cambio pero ya cuando están bien a veces lo abandonan entonces es un tema difícil difícil de 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 lograr solo con una una sola una sola conversación uno tiene que estar ahí hacer el seguimiento no solamente una vez al mes cuando viene el paciente ¿no? sino quizá por teléfono quizá por whatsapp señor algo que me olvidaba y este para cerrar esta pregunta por si hay otras preguntas otra cosa que importa es si es que le pueden mandar a ustedes una foto de lo que están comiendo porque yo antes decía no se lo hacía por historia ¿no? y como yo no tengo cosas no me pueden mandar fotos pero creo que ustedes sí lo pueden hacer entonces que le manden fotos de lo que van a comer en ese momento y ahí ustedes se van a dar cuenta que calidad de comida y qué cantidad de comida realmente higieren porque la mayoría te dice sí yo hago dieta pero al final nuevamente es un aeropuerto lleno y encima le ponen verduras eso definitivamente con eso no va a bajar de peso nunca y ellos te van a decir siempre le dice doctor pero si yo como poco come poco a lo que comía 3 kilos antes ahora comió 2 kilos y medio pero con eso no va a bajar de peso entonces eso es importante esto es una ayuda del plato de Harvard pero no debe ser lo único pocos pocos pacientes diría yo que se pueden adherir a este tipo de plato lo más efectivo que he podido ver es lo que yo les mostraba acá que dejen que dejen de comer en la noche y ya cuando han bajado de peso y se estancan allí y logran que el estómago del paciente se reduzca y logran que el paciente se sienta mejor porque se siente menos cansado y ahí lo pueden enganchar cuando ahí ya lo enganchan ya ustedes pueden hablarle del plato de Harvard de comer verduras más frutas etcétera etcétera porque ya han logrado un objetivo pero otra cosa que te decía los pacientes para no adherirse al nutricionista para no adherirse a la dieta es que si lo que yo estoy cumpliendo con con lo que me ha dicho nutricionista lo que me ha dicho alguien igual sigo sube de peso entonces para que lo sigo no sé si respondí la pregunta o hay algo más que aclarar si conforme alguna otra consulta duda pregunta vivencia personal doctor ¿cómo está? ¿quién habla? bueno buenas tardes Milagros Guevara ¿qué tal Milagros? ¿cómo está doctor? sí justo estaba escuchando lo que estaba exponiendo y efectivamente tenemos bastantes pacientes que al inicio por miedo y más en ese tiempo de pandemia cuando inició la pandemia COVID creo que muchos pacientes tuvieron temor y comenzaron a tratar de en su casa hacer actividad física claro a ver bueno ustedes obviamente tienen más experiencia este año que yo con los pacientes del programa en en la pandemia ¿no? pero creo yo que lo único diferente como les mencioné hace un rato de la pandemia a pre-pandemia es el hecho de fuera del tema de lo que has descrito ¿no? de la ansiedad la preocupación yo diría inclusive quizá depresión porque algunos han perdido su trabajo o alguien se ha enfermado o inclusive han muerto de la infección etcétera todo eso conlleva a múltiples estados anímicos en general no solo ansiedad y depresión que algunos van a la a la baja de peso o algunos van a la al comer menos pero otros se van efectivamente a comer más pero y ese comer más conlleva al círculo vicioso del azúcar al círculo vicioso de lo que se llama adicción al azúcar ¿han escuchado ese término? pero este por ejemplo es un estudio de Venezuela que menciona adicción al azúcar por realidad y solamente quiero que lean esto que significa adicción uso compulsivo incontrolable de una droga de abuso en casi todas las y el ciclo que se intensifican cada vez más una característica adicional de la adicción es que genera tanta ansiedad que no para hasta que ingieren el lo que es lo que se llama síndrome de extinencia acá abajo hasta que ingieren la droga digamoslo así y más o menos pasa eso con el azúcar los pacientes comen se sienten bien después baja la glucosa y empiezan a sentir ansiedad por comer y esa ansiedad no para hasta que ingieren nuevamente cualquier comida azúcar porque ojo no es solo que quieren estar masticando algo porque si eso fuera real podrías masticar un chicle entonces pero al contrario el chicle te da más problemas te da más acidez más gastritis etcétera etcétera entonces no ingieren chicle ingieren comida entonces el tema no es por tener algo en la boca que masticar el tema es el azúcar que tiene lo que se comienza eso es el problema y eso ya está explicado lo pueden leer tiene que ver con un circuito de recompensa en el cerebro y el tema es cómo y ya está en otros estudios también hay videos de youtube uy perdón también hay charlas TED también hay este experimento no sé si lo han visto de las ratas que prefieren el azúcar a la cocaína hay múltiples estudios que están que han demostrado este tema que han demostrado que la el azúcar se puede comportar como una droga y que puede hacer ante esto así como una adicción a cualquier droga no se soluciona salvo la del tabaco la única que podría decir que si debe hacerse la rajatabla las demás podrían ser de forma escalonada y la única es disminuir la ingesta ahora efectivamente si esta ingesta adicional o esta ingesta de comida tiene que ver con el estado anímico si yo le digo al paciente coma menos no lo va a hacer porque está deprimido entonces efectivamente hay más que solamente bueno un adicional al tratamiento psicológico ya probablemente requiere un tratamiento farmacológico para la ansiedad y la depresión que existe que existe entonces por ahí no sé si le corresponde al programa determinar que paciente de ustedes tiene ansiedad o depresión o está en riesgo de tener ansiedad o depresión para tener la derivación respectiva porque si no de nada va a valer efectivamente como mencionas que yo le escriba nuevamente qué cosa tiene que comer que coma menos etcétera etcétera dos minutos esta charla de cinco minutos o este experimento tres minutos de la rata entonces los pacientes cuando les vas diciendo otras fuentes de lo que uno mismo le dice en palabras también te van creyendo también te van creyendo no es solamente que yo se lo digo y esto ya desaparece una vez que el paciente se digamos su esto tiene que ver con la insulina no voy a entrar a mucho detalle pero cuando uno ingiere mucha azúcar la insulina sube mucho hasta cierto punto en que ese pico de insulina es tan alto para la cantidad que un día que quiero y la caída de glucosa es muy alta y así se generan estos círculos pero cuando yo ingiero menos azúcar esa insulina va bajando va bajando entonces ya no voy a tener esa caída brujas de glucosa que me van a llevar a la necesidad inferiosa de comer algo entonces pero efectivamente yo estoy completamente de acuerdo que valdría la pena averiguar que pacientes de los que se tienen en el programa ya están en depresión sino también en ansiedad que requieran no solamente tratamiento psicológico sino tratamiento con medicamentos antidepresivos con evaluación de psiquiatría de acuerdo es una buena una buena aporte la idea es que apliquen lo que lee con sus pacientes lo que han leído para el test o lo que hemos hablado ahora si es que lo conocían o no lo conocían de lo que se habla ahorita de la ansiedad depresión de trato de jarrar de las 500 calorías menos de la variación del EDL triglicerio solo bajando de peso 4 kilos 2 kilos eso va a aplicar los pacientes y conforme ustedes vayan obteniendo resultados siempre y cuando ojo el paciente se adhiere porque yo también he tenido muchos casos varios casos que el paciente no se adhiere yo insisto cada consulta si uno baje peso si uno no deja de fumar va a tener problemas lo cumplo con hacerlo pero ya si no se adhiere en los primeros 6 meses diría yo es poco probable que se adhiera solo porque yo se lo digo pero ya es su libertad el paciente escogió escogió comer versus tener un infarto versus tener un ACV versus si es diabético tener un diabético con el aputex ya ustedes como enfermeras como programa como médicos cumplimos con decírselo se lo decimos cada mes ya es decisión del paciente pero siempre siempre insistir por lo menos cada 2-3 meses y sobre todo cuando suben de peso sobre todo cuando suben de peso ahí ustedes pueden aprovechar ¿por qué? porque generalmente se agrega alguna molestia que quizá no sea tanta por ahí un dolor de rodillas por ahí un dolor de espalda que tiene que tomar pastillas que a veces nadie le pregunta y como el paciente lo soporta no lo dice entonces ahí cuando se agrega algo ustedes pueden aprovechar en decir ah eso es por el peso entonces si usted baja de peso 2 kilos ese dolor se va a ir y como va a ocurrir porque finalmente va a ocurrir ya ahí lo enganchan en los pacientes pero si el paciente no va a lograr ningún cambio con la dieta que ustedes le den ni si quieren bajar de peso ni si quieren ningún dolor ni nada va a ocurrir lo que sigue ocurriendo bueno si no hay más consultas preguntas dudas nuevamente gracias espero que les haya ayudado espero que lo que hayamos hablado acá ayude a sus pacientes también a través suyo a través de ustedes en lograr mejores controles en lograr evitar eventos evitar eventos cardíacos cerebrales etcétera ok bien si no hay más consultas entonces estamos por terminada la capacitación le agradecemos doctor Guillén ok muchas gracias gracias también por la invitación para otro por video saludos cuídense gracias hasta luego gracias gracias doctor chao